Las estrellas como Lady Gaga y Jennifer López llegaron a los premios Oscar y la moda fue el punto de atención más importante de todo el evento un año más. Bienvenidos a Regreso a Clevver TV, yo soy Vivian Fabiola y esto es Trophy Life, la cobertura especial y completa de la temporada de galardones solo por Clevver. Fueron una variedad de opiniones diferentes sobre la moda de Jennifer López, pero creo que la mayoría fueron halagos a su vestido elegante ampón en color nude con detallado floral estilo princesa de Ellie Saab. El vestido tenía una inspiración de realeza y por ello tenía una cola que simplemente nos encantó. La sexy estrella se ha posicionado en nuestra lista de las mejores vestidas de la noche y también se vale decir que con ese pronunciado escote en una de las más sexy. Pero ya no fue la única en dejar a todos con la boca abierta. Lady Gaga también ha dejado a todos opinando sobre sus guantes enormes de jardinero que desafortunadamente taparon el anillo de compromiso que le acaba de dar su novio Taylor Kinney y que todos queríamos ver. Aunque no me sorprendió en lo absoluto, se vale decir que el vestido fue uno de los más elegantes de la noche. La estrella mostró su estilo atrevido luciendo este vestido del diseñador de París, Azadean Aliah, el color blanco y plata fue la perfecta selección para lucir esas sombreras pronunciadas. Su cabello plata lo llevó recogido con un accesorio rojo y lo combinó con el labial del mismo color. Aunque no me gustaron los guantes, por lo menos le combinaron con los accesorios. Lo único que tengo que decir es que ya quiero verla el día de su boda para ver qué vestido llevará. Entre otras de las mejores vestidas estuvieron Felicity Jones, quien llegó de cabello recogido y vestido ampón, Emma Stone, quien aportó el color fosforescente, el color neón y Rosamund Pike en un diseño rojo con una sexy abierta, mientras que Rita Ora llegó en un entallado diseño de sirena. Pero la pregunta del millón, ¿cuál fue la mejor vestida de todas? Y entre Lady Gaga y Jennifer López, ¿cuál les gustó más? Opinen debajo y en las redes sociales y si ustedes quieren ver los mejores momentos de la noche de los premios Oscar, opriman este video aquí y no se lo pierdan. Yo soy Vivian Fabiola B en Instagram y espero comenten sobre mi vestido también. Nos vemos por ahí.